Siempre he sido honesta Siempre he sido abierta, transparente para ti como el cristal Y hoy como si nada tan tranquilo me dices que te vas, que te vas de mí Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema Mi problema será sofrarte, mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti, mi problema será olvidarme Siempre preocupada por tus triunfos y fracasos corazón Siempre tuve tiempo para calmar tus deseos de amor De ti tan pendiente, tal vez ese solamente fue mi error Y hoy como si nada tan tranquilo me dices adiós, solamente adiós Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema Mi problema será sofrarte, mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti, mi problema será olvidarte Mi problema será olvidarte, mi problema será olvidarte Mi problema será resignarme 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 Gracias.